Camino de noche por las calles Parece Nueva York pero es Madrid Si yo fuera el pachino Seguramente tú estarías aquí Me falta un buen padrino Y el valor para decirte Ya no soy feliz Este guión absurdo no lo he escrito yo No soy Woody Allen ni tu anijol Me faltan gafas grandes Y volar a los ángeles solo por amor Solo por amor Igual que un buen actor No tengo tanta clase Y me faltan clases de interpretación Confundo Manhattan con mi barrio Será el empire estreído el pirulín Si yo fuera de miro Te haría una llamada desde aquí Tendría un buen motivo Las palabras para hacerte Sonreír Pero el plano fijo no es Tu cuerpo en mi colchón Falta un barrio chino Y un callejón Cubierto de humo blanco Y en el puerto algún barco Para escapar los dos En este final le falta Brillo y emoción Un taxi amarillo Una persecución Tú y yo bajo la lluvia Arañando la luna Solo por amor Solo por amor Sería un gran guión Sería un gran guión Nos falla el personaje Y me faltan clases de interpretación De interpretación ¡Gracias por ver el video!